BeFree es un movimiento de libertad, más que una marca y un símbolo y una forma de vender un producto más. Mi nombre es José Cifuentes, mi profesión es, diría que artista, diseñador, y estamos en la guarida de BeFree. Esto es BeFree y es eso, es una prenda cómoda, el diseño tiene que ser cómodo, es algo que no le apunta a ninguna clase demográfica, cualquiera se puede identificar con una prenda BeFree, no necesitas tener referencia de cultura. Como en la mitad del proceso de la pintura, porque lo mío es la pintura, toda la vida ahí es como yo expreso, como lo que de verdad muestra lo que yo digo. Yo lo hacía para mí, yo dibujaba mis prendas y hacía mis cosas, pero después empecé a ver que sí, es que es bacán, o sea, la gente lo admiraba, la gente le gustaba. El Capital Semilla nos escogieron, ¿cierto? Y después de varias pruebas, pues ganamos, ¿cierto? Fue como algo muy sorpreso, uf, de mar, eso nos dio muy duro. Después de esa misma capacitación, de esa misma gente, salió lo de Inex Moda. Y nos ganamos también en estar en Colombia Moda, igualito. De ciento, eran como de noventa empresas, escogieron veinte. Y ahí estamos los otros. Yo me guío es por los primarios, o sea, yo tengo solo los primarios. Erika me dice, tirate un color así, yo lo mezclo, y eso es lo mío, desde siempre. Por eso también fue que decidimos estampar, por el hecho de que yo sabía como llegar a ese color que usted quiere, ese enaranjado, ese verde, lo que sea, yo puedo llegar a ese color, sin tener que buscar una carta de colores, nada de eso, ¿cierto? Siempre, siempre que hago las pruebas, todas esas cosas, el ojito. Uno escoge el pigmento, ¿cierto? Pigmento que es un poco colorido. El espátula, que esta es como la mejor, la herramienta más querida de nosotros. Los diseños imprimen acetato en negro, que quede como el negativo, ¿cierto? El negativo positivo. Es un catalizador, para que pegue a la tela, ¿cierto? Yo le he hecho unas goticas de eso, y ya esa tinta ya no me sirve, sino como por 24 horas. Cuando es corrosión, solo por 8 horas. Entonces, eso tiene que ser de una. Ahí está. Esto se le da calor y ya. Y este también es el nuevo producto, que son esqueletos doblefas para hombre. Escogí dos colores como muy claritos. Quería un diseño así como más, pues más loco, yo no sé, literal. No, yo voy a montar ese el estudio de arte mío allá en Colombia Moda. Yo lo voy a hacer bien bohemio. Yo creo que moda es como uno representa el presente. Yo lo voy a hacer bien. Yo lo voy a hacer bien. Gracias por ver el video.